Bueno, 7 de la mañana con 6 minutos, tenemos que establecer un contacto en vivo y en directo con Fernanda Chamorro. Este suceso en limpio, Aníbal, ¿eh? Sí, sí, un hombre fue detenido nada más y nada menos que portando una ametralladora. ¿Ametralladora? Sí, los delincuentes de limpio ya no andan en chiquitaje, por lo visto, ¿eh? No, para nada. Con una ametralladora no te puedo ir, ¿eh? Sí, bueno. Mira lo que... ¿Cómo tenés? Es una cintura. Y el hombre llevaba consigo una cintura. ¿Cómo si nada? Paseándose por limpio. Sí. Sí, qué bárbaro. Bueno, para ampliar justamente este tema, esta información, vamos hasta Fernanda Chamorro. Fernanda, buen día. ¿Cómo te va? Buen inicio de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chiche? Aníbal, Gisela, el saludo también para todos los televidentes. Y sí, tenemos que hablar de la detención de este hombre que tenía esta arma, ya no sé si decir de grueso calibre o de gruesísimo calibre. Estamos aquí con el comisario Lidio Castiñeira para que nos brinde más detalles también. Y a la par, mientras conversamos, comisario, queremos entrar un poco para mostrar también el arma que le fue incautada a este hombre. Muy buenos días. Sí, estamos todos bien, gracias a Dios. Es cierto, ayer procedimos a la detención de una persona que había sido anunciada por un vecino de haber intentado realizar un asalto. Esta persona, según la manifestación de la víctima, se estaba desplazando sobre una motocicleta y que estaba portando una ametralladora. La denuncia fue bastante interesante, ¿verdad? Entonces, por tal motivo, personal de esta, con la patrullera C91, con apoyo del personal del grupo Lince, que suele trabajar en coordinación con nosotros, acudieron al lugar donde supuestamente la víctima habría estado siendo abordada por este señor. Por lo que realizaron una recorrida. Fue de mucha ayuda que la víctima proporcionara las características, tanto como la edad, la constructura física, el color de la piel, así también la vestimenta que tenía puesta esta persona. Porque, si bien no estábamos buscando una persona en moto, el personal que fue designado para la verificación de esta denuncia, procedió a verificar a esta persona que estaba desplazándose a pie, aproximadamente a 1.500 metros del lugar donde se produjo la tentativa de asalto. Y grande fue la sorpresa cuando revisaron al mismo y encontraron que llevaban escondido en la cintura, bajo la remera, una pistola tipo ametralladora, que es justamente la que estamos viendo en este momento. Y que tenía un cargador puesto con 11 cartuchos vivos en su interior, listos para ser usados. Posteriormente nosotros le trajimos acá a la comisaría y una vez que revisamos sus antecedentes, nos encontramos que el mismo también tiene una captura pendiente por un hecho de robo agravado en el año 2017, hace poco tiempo, que está siendo investigado justamente por la fiscalía de Ñenbú. Y que en dicha orden, que debía ser remitido una vez que fuera privado de su libertad, la sede del Departamento de Investigaciones Central, dado que aparentemente ellos tendrían una causa también que están investigando. Pero ya se cuentan, aparte de esta orden de detención, con otros antecedentes del nombre o no? No, no. Nosotros lo que revisamos en su ficha técnica no nos apareció otros antecedentes, pero sí la orden de captura por un caso de robo agravado. Y que permanezca por ondas del fiscal en sede del Departamento de Investigaciones, quiere decir que es un caso importante. Claro. Ahora, ¿dónde encontraron que tenían la parte de enfrente del cuerpo o atrás no escondían? Llevaban la cintura ahí debajo de la remera, como una persona delgada y llevaba una remera un poco colgada, no se notaba fácilmente. Aparte que cuando fue verificado, intentó huirse, manifiestan los patrulleros y como se vio superado ante la presencia de una patrullera, un móvil patrullera y dos motocicletas del grupo Lince, no tuvo otra que entregarse prácticamente porque ni siquiera reaccionó. Fue de la suerte que tuvimos un procedimiento sin ningún tipo de incidente que lamentaba. ¿La moto no se encontró? No, la moto no se encontró. Creemos que probablemente tendría algún lugar donde la dejó oculta o justamente empezó a deambular a pie con razón de que había ya intentado un asalto y no había podido realizarlo. Ok, bueno. Muchísimas gracias. No, cuando útil. Gracias el subjefe aquí de la Comisaría de Novena. Bueno, fíjense ustedes. Esto tenía ahí la pregunta que hacían ustedes. No sé la verdad cómo lograba poner toda esta arma así de grande como es en un costado de su cintura. Decía, es flaco, por eso fue ayudado también con una remera, con una vestimenta bastante holgada. Su nombre es Reinaldo Florenciano Fretes, un hombre de 44 años. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá lo que es esta arma que estamos viendo ahora en imagen. Pareciera ser para los amantes de los videojuegos, Grand Theft Auto. Ir paseándose por las calles con este tipo de armas, ¿eh? Increíble, pero cierto. Bueno, lo importante es que ya está detenido este hombre y va a tener que dar muchas explicaciones ahora. Agradecemos, Fernanda, a vos y al comisario por acompañarnos desde la Novena de Limpio con este informe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fernanda Chamorro con nosotros en vivo y en directo, dando la información con respecto a este tema. Vamos ahora a la tapa de los diarios. Vamos a presentar rápidamente estas informaciones antes de que salas de tu casa. ¡Suscríbete al canal!